Vamos a hablar de Américas. Vamos a hablar un poco de Américas y lo vamos a hacer con el director de competición de la Kings League Santander, que es Marc Rosas. ¡No más! ¡No más! Vamos a conectar con él para que nos haga un resumen de lo que ha pasado esta semana. ¡Hola, hola! ¡Hombre, Marquito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Qué hora es en México, Marc? Son las 4 de la tarde en México ahora mismo, perdón. Es que estoy tan metido con el tema de ver a los jugadores, de evaluar y todo. Incluso Miguel está al presidente. Ha cambiado el tono, eh. Habla español. Está entrenando, está trabajando mucho, entonces me ha dicho que me metiera yo. ¿Me ha cambiado el tono, Buller, o qué pasa? Ya no hablas mexicano, es verdad. Marc, ¿qué llevas? ¿Micro? Sí, sí, sí. Está en la tele, mexicana. Ah, claro. Acuérdate que dobleteo, yo dobleteo. Entra al plató, entra al plató. Que veamos el plató, Marc. Voy para que veas el plató. Ahí es donde estuviste esta vez, esa vez. Donde se cayó, donde se cayó Gerard, ¿no? Entra ahí, entra ahí. Enseña el agujero ese. ¿El agujero? Entra ahí. ¿El agujero donde se cayó Gerard? Opa. Enséñalo. ¿Cuántos kings hay en México, tú? No te puedo creer, Joan. No estaba tan alto, no estaba tan alto. Acompáñame, para ser el gemio, por favor. Muy bien la producción de Gerard Romero, eh. Autor de esta idea. Sí, sí, sí. Qué gran cosa, América. Bien, bien, bien. Pues de momento doblando en inscripciones. 26.000. Hemos llevado 26.000. No, no, pero no hay peros, no hay peros. No hay peros, pero doblar no hay peros. Tienes que tener 50.000. ¿Por qué? Porque sois el triple y cuatro veces más de poca. No, pero no es fácil tener acceso también a… A ver, también te digo, doblando en inscripciones. Yo he visto vídeos de un chaval jugando con su perro, inscribiéndose tampoco. Muchos niveles. De hecho, lo tenéis jugando aquí. Sí, también jugó con su perro. Ese vídeo molaba, ¿no? Lo tenéis jugando aquí, Álvarez. Él es el que mandó el vídeo del perro, eh. No sé, no sé. Está jugando aquí en la… Creo que debutó ayer. No sé lo que era. Pero 26.000 ya inscritos, así que… Ha habido robatorios, ¿no? Hasta el día 19, hasta el domingo se pueden seguir inscribiendo. 19. ¿Qué hay que hacer? ¿De jugadores? Ah, eso se toca… No, no, no. ¿Qué hay que hacer, Omar, para inscribirse? Kingsleague.pro. Ese es el link. Lo hemos estado compartiendo en todos lados. Los presidentes ya están compartiéndolo también siempre. En las redes de Kings League Américas, obviamente, también. Y, obviamente, toda la información que les pedimos y, sobre todo, un vídeo. ¿Estáis al día de que Mercedes Rohe ha estado con Contreras también estos últimos días? Sí, sí, grabando, ¿no? Grabando, grabando. Está grabando. Y en el derbi también. ¿Esta casa? ¿Esta casa? ¿Esta casa? Es un espectáculo. Tuvo en el derbi Mercedes Rohe, la presidenta del Club de Cuervos, con la camiseta del Sevilla, eh. Espera, la vi con la camiseta del Sevilla. Una tía inteligente, una tía inteligente. Adri, por tu casa pasa todo el mundo, ¿no? Todo Cristo pasa por tu casa, ¿no? Paso mío a la casa para crear contenido, Prezi. Para crear contenido. Y le dile a ver cuándo tienes a verme. Díselo, díselo. Ahora se llama crear contenido. A mí me ha salido un vídeo de Adri diciéndole, voy a hacer un evento, quiero que vengas, te lo pago todo. ¿Vos? A ver, va a haber romances entre líos. No lo sé. El otro día anunciaste que el 8 de junio teníamos una final. Sí, hay una final. Para la próxima, avísanos, para saber. Lo vamos a anunciar bien, porque esto se necesita tiempo para anunciar. Pero para la próxima, avísanos, para estar ahí preparados también. Vale, perfecto. Me calenté, me calenté. Esto sale de golpe. Tienes un margen hasta junio. Los presidentes ya los tengo más pendientes de competir contra los de aquí, que dicen que les van a pintar la cara. A ver, no tienen equipo. Bueno, pero ellos están… Es lo que dicen, es lo que dicen. Lo que digan, hasta que no vean a los jugadores, mete caliente. Bueno, alguno de los de aquí ya está yendo para allá. ¿Ah, sí? ¿Qué jugadores están? ¿Puedo ir anunciando? Sí, tira, 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 tira. ¡Opa! 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 ¿Pero qué ha pasado? A ver, de momento hay un equipo que… bueno, hay algunos que cambiaron de escudo, pero uno que le tiraron con todo, que hubo mucho hate, que si el perrito, que si no el perrito… Vamos a ver el vídeo y ahora hablamos. Los presidentes de los Chamos Fútbol Club. Y antes de empezar la Kings League Santander, ya recibimos mucho hate. Chamos Fútbol Club y un perro ahí, a esos como que para que lo vean niños de 10 años. Yo no veo a mi mamá viendo un partido de Chamos Fútbol Club. ¡Los Chamos! ¡Los Chamos! ¡Los Chamos! ¡Perrito! ¡Mascotas League Ibai! ¡El bastido de todos! ¡Los Chamos! ¡Los Chamos! ¡Los Chamos! ¡Los Chamos! Y hablabais de una posibilidad de Transfer Request. ¿Qué? Transfer Request. Esto ya va a quedar ahí. Yo creo que no sé si es oficial ya, pero ya hay un jugador que ha pedido el Transfer Request. Va, ya sé quién es. No, ya sé quién es. O lo quiere pedir o algo. ¿Tienes relación con los Chamos? ¿Tienes relación con los Chamos? Te quedas sin Tichero. Tichero, ¿no? Se va a Venezuela a jugar. Tichero ha reaccionado a la presentación del escudo y a mí me ha llamado mucho la atención. Spursito, no sé qué piensas. Es un equipo venezolano, lo entiendo perfectamente, joder. Pero lo podemos ver, lo que ha escrito Tichero. Indignado ya. Yo no sé si está muy afectado, eh. Soy de los Chamos FC 100%. ¡100%, no 90%, 100%. A ver, lo de 100%, a ver, tampoco hacía falta un 100%, ¿no? O sea… Me da 100% deportivos también. 100% tampoco. A mí… yo no, no, no. A ver, vale. O sea, soy de los Chamos 100%, un equipo venezolano, lo entiendo perfectamente. De aquí a que pida el Transfer Request cuando está en el equipo que quiere estar y, además, le veo más contento, más feliz, jugando mejor que nunca… Claro. Nada, hombre, nada. Esto es un intento… Pero también… ¡Eh! Y si lo pidiese, lo podría llegar a entender. Pero yo creo que Tichero está muy contento en el Rayo Barcelona. Pero es que lo ha escrito 10 minutos después de que tú hablaras del… Que lo ponga, que ponga un tuit ahora. Que lo diga él. Que ponga un tuit ahora y diga, estoy muy feliz en el Rayo y estoy al 100% en el Rayo. A ver… Ya vemos a Tichero. Llámalo. Y si los Chamos le quieren, saben que yo soy un presidente que me puedo sentar a hablar… Todo lo sé. ¡Ah! Pero lo que sí que hay es algún movimiento de banquillo confirmado. De banquillo. De banquillo, de banquillo. Un ex. ¿Qué pasó? Extroncas, ¿no? Qué bien, Romero. Extroncas. Esto lo he visto, Lanzarote, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que más me gusta, a mí es un tema personal, una opinión personal, pero el ADN que está buscando Atlético Parceros. ¿Te gusta? Con la introducción, con el fichaje de ese técnico. ¿Y tú te puedes posicionar de esta manera ya? No, me gusta el ADN, la forma de jugar, no de un equipo. Pero a todo esto… La idea futbolística que quiero ver en la Kingston Santander. Ya quieres hacerte la foto… Y esto le pasó a Gerol y fue su muerte. A ver, a ver… Yo tengo una pregunta. A todo esto iba a ser el entrenador… Espera, espera, pero ya sé… Vamos a ver quién es, ¿no? Ah, vale. Lanzarote, ¿no? Ponerlo, ponerlo. Ponerlo, ponerlo. Ponerlo a mano. ¡Hombre, se está ahí! ¡Ah! 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 Está anunciado ya. ¿Qué tal, Manu, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Manu? Manu, no me equivoco, ¿no? ¿Qué tenías reunión con otro equipo? Bueno, me he reunido con otro club, pero simplemente eso. Al final ellos han sacado cosas previa a la reunión y post. Y bueno, pero ya tenía bastante avanzado con James y… Van desesperados ahí en América. Van desesperados. Ah, entonces… ¿Cómo estás, Manu? Te quitan de las manos. Has tenido dos propuestas y has tenido que descartar y todo, ¿eh? No, no, no es así. He hablado con ellos y… Y nada. Yo creo que lo más… Lo más importante del equipo de James es que lo hacen todo muy bien. La profesionalidad que tienen y… Con ganas de vivir la experiencia. Al final entiendo que haya más equipos, pero creo que… Están bien preparados y con ilusión de poder vivir esta aventura. Es una experiencia corta. No sabemos el tiempo que durará, así que… A vivirla, a disfrutarla. El inicio de la King Trick Day es increíble. Creo que habrá mucho show. Creo que allá los Bullers serían unos caramelitos. ¡Opa! 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 Yo solo sé que desde México cuando llega aquí, directo de Chicharito, el mejor de la fiesta, los Bullers ya están. Olimpo también ha presentado entrenador y gerente deportivo. Y Chicharito, hablando de trincar, anda… Chicharito no… Anda a base de talonario, así que… Chicharito, vamos. Ese es el Capi Castro, exjugador de Cruz Azul, también seleccionado mexicano, que va a ser el entrenador del Olimpo, jugó también en Pumas, en varios equipos. Y creo que es un muy buen entrenador, una muy buena propuesta también para el equipo del Chicharo. Y el gerente deportivo… Estoy muy agradecido y muy comprometido con Javier y con Olimpo United por haberme elegido como su entrenador. Punto. Y este es el gerente deportivo. Oribe Peralta. ¡Ojo! Oribe Peralta. El comentario. Alguien habías nacido cuando estaba jugando Oribe Peralta. No me vengas. Sé que lo he visto jugar con México. Bien. Un par de mundiales, jugó 2014 y 2018. Claro. Y además mete los dos goles en esa final olímpica en Londres, contra Brasil cuando ganan el Ojo. Datou se está tirando aquí. Y Marc se nota que lo ha trabajado. Es que con él sí fue. ¿Ah, sí? Con él sí fue y me tocó jugar. Ahora sí, son los fichajes a base de talonario del Chicharito. ¿Este escudo no lo va a cambiar? ¿El escudo del Chicharito? Se está dejando el cash, ¿no? Chicharito. Oye, oye, oye. Este avión va muy bajo, ¿no? Joder. Será uno gordo. Totalmente se oyen, pero estas… Es el mío de Argentina. Es Wes Cole que viene. Es Wes Cole que viene. Hablando de Wes Cole. Ya, ya, por eso te lo he tirado. Ah, va, va, va. Hablando de Wes Cole. Por ahí… No, eso no es una opinión mía. Es más de la producción. Que no tienen mucho contenido, ¿no? Muy original. Su contenido están diciendo, por ahí… ¿Opa, quién? ¿Wes Cole? Sí, del CM de Wes Cole. Ah, le tiró la caña… O sea, le tiró ficha, ¿no? No, no, no. Pues el contenido como tal del CM, de Wes Santos, que no es tan variado como de los demás. Pero él sí, yo lo he visto tirar bien. Vamos a verlo, vamos a verlo. Es que es bastante… Es una cosa de los… Es un tuit de Persas, ¿no? Lo hizo el tuit. Ah, no. No, no, perdón, perdón. Es al revés. El tuit original es de… Es de Wes Santos. Es de Santos, es de Santos. Claro. Eso es. Y le pega a Persas, le pega. Claro. La verdad que es evidente, ¿no? Que es una copia. Estrellita y todo le ha metido. Igualito, tú. Capio de colores y ala. Sí, pero hubo contestación, ¿no? Ah, ¿sí? No sé si la tenemos, pero… Como diciendo, amigo mío, nos lo había pedido la Liga. Lo de Wes Santos en Instagram es una cosa de locos, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Cuánto llevas ya? 250.000 personas en… ¿Cuánto? ¿Ya supera, Gijante? Opa. No me busques porque la gente en el chat… Hostia, ¿qué le pasa a Romero con Crozas? Lo conozco, Kachi… Bueno, da igual, pero… Sí, no sé qué le pasa a Romero. No, no, a mí no me pasa nada. Pero te tengo que dar un poco de salsa porque si no vienes aquí y esto no te atiza nadie, ¿sabes? Te tengo que dar un poco para que calientes un poco. Yo soy deportivo de la Liga. Yo soy deportivo de la Liga. Después de 12 horas de avión y se ha plantado aquí aguantando. Estoy aquí con jet lag y vengo y te saludo… Lástimas… Lástimas tampoco. No, pero… No debes haber venido… No debes haber venido… No debes haber venido… No debes haber venido en clase turista… No debes haber venido como un señor allí bien tiradito, ¿eh? Con la… Con la… Hombre, porque la trincada que llevas tú aquí de la tele y de esto… ¿La del faraoni, eh? ¿La del faraoni, la del faraoni? ¡Ah! Venía… ¿A qué? ¿A qué tu famosa? ¿Qué está trincando allí? Entre el mexicano este que se calza y todo esto… ¡Hombre! Francisco trincado a su lado queda nada. Trincado, trincado. No, no, no. Para mí es Francisco trincado. Trincador y putrado de época, eh. Bueno, bueno… Putrado de época, eh. No le preguntará a su amigo esto, no. Mira, Marc. Último mes. ¿Cuánto has potrado? Va, para terminar el programa. ¿Cuánto has potrado último mes? Estamos a 12 hoy. Trece. Agárramela que me crecerá. Bueno, ven ningún… Vienes de México y te vacilan como quieres. ¿Sí, no?